No se aparecen las estrellas, alcen sus voces los brillos, mi canto tiene más brillo cuando yo la nombro a ella. Así levanto mi copa por esta criolla hermosa. Así se dice, señor Payador. Por eso, fuerte el aplauso para recibir a nuestra Reina Nacional de la Vendimia 2018. Adelante, Julieta Lagos. Un momento, señor guitarrero. Son un halago sus palabras, pero aquí hay más que mujeres hermosas. Hay fuerza, inteligencia, talento y un aprendizaje. Solidaridad entre mujeres. No vengo sola, vamos juntas. Eso nos hace potentes. Vienen conmigo las representantes de cada departamento. La noche llena de estrellas las reúne y ellas son el inicio de la alegría. Es decir, son el inicio de la fiesta. Amiga Patricia, déjeme que pruebe con la rima de nuevo. Además tengo ahí, quien me está escuchando, una oportunidad más. Otra más. A ver, por ejemplo, la inmensa noche nos muestra a todas ellas reunidas. Son alegrías de la vida, son el inicio de la fiesta. Compañero, cómo ha ido mejorando. Con ocurrencia y esmero, sus dedos están rimando. Vamos, Coco. Bueno, gracias.